De verdad declaramos un abandono de la Secretaría de Educación ante eso. Un coordinador de un colegio distrital de la localidad de Tunjuelito habría sido amenazado de muerte y agredido físicamente por un padre de familia ante un acto de intolerancia. El directivo puso la denuncia ante la fiscalía. Es un acto reiterativo que se ha dado en algunas otras instituciones, pero ya la violencia y el tema de agresión física y verbal no se está viendo solamente el padre de familia hacia el estudiante, sino el estudiante hacia el padre o hacia el profesor. En la localidad de Tunjuelito se ha documentado al menos 589 casos de violencia física de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Educación. Los padres solicitan mayor participación del distrito en las instituciones educativas. Nosotros llevamos una mesa de diálogo y concertación por temas de convivencia escolar y otras problemáticas y desde hace un año y no había habido respuesta y tocó obligar por medio de hecho petición y del Congreso de la República para presionar a que esta mesa se reactivara y le dieran respuestas a la comunidad. Son al menos cuatro casos de violencia los que se presentarían a diario de acuerdo con el presidente de la Federación. Nosotros en la localidad estamos viviendo episodios de violencia escolar a diario, a diario, sean riñas en los entornos escolares o problemas de violencia en los entornos escolares, sean provocados por estudiantes, padres, profesores o algún otro actor de la comunidad educativa, los estamos viviendo a diario. La petición es entablar mesas de diálogo constructivo en conjunto con el distrito y la comunidad educativa. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.